Vamos a continuar. Hola, Final Fantasy. Misiones secundarias. Excelentísimas misiones secundarias que a mí tanto me gustan. Pero bueno, ea, ¿qué le vamos a hacer? O sea, ¿no es porque sean misiones secundarias? ¿Es porque es relleno? Pero podrían meter algún personaje bueno como el chiquillo del pelo blanco. ¿Sabes qué? No me estoy convenciendo a mí mismo. Pero hay que hacerlas. Nos dan cosicas y cosicas es bueno. Además, hay que hacerlas. Es contenido. Lo que no entiendo es por qué tardar tanto en cargar hoy. Pero bueno. Ya veremos. ¿Ahora? ¿Quieres ir? No, tal vez. No sabía que se podían pasar páginas en el menú de carga. Ahora. Pues, 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 pues. Ya no me acuerdo poner el menú R1, no. Pantalla táctil. Nunca me acordaría qué es la pantalla táctil. Teníamos dos misiones que hacer. La patrulla pueril, pero van a salir más. Y máquinas de matar. La patrulla pueril... Creo que dije que iban a ser cerdetes o algo así. A lo mejor por pueril quieren decir chiquillos. Puede que sean chiquillos. Ah, vamos a ver los chiquillos. Por cierto, hay algún sitio ahí que no hemos explorado. Ahí. Así que me gustaría verlo. Equipados creo que estábamos, así que vamos de cabeza. ¿No estamos yendo al orfanato por este camino oscuro? Efectivamente, y sí. Es misión de chiquillos. Bueno, hagamos los chiquillos primeros, las máquinas de matar después. Oh, no. ¿Trolos? ¿Es eso una cosa de la casa? ¿Algo que hacen para ayudarte? Eso es correcto. En retorno por las donaciones que recibimos, los chicos van a la ciudad a la cogerir, cogerir cosas, ese tipo de cosas. No creo que no has visto ninguno de ellos, ¿no? Uf... Ves, tengo algunos planos importantes esta noche, y realmente necesito ir y preparar. Uf... O sea, que es la misión de buscar gatos, pero esta vez son chiquillos. Por lo menos la ventaja de los chiquillos es que no te pueden sacar las zarpas como a los gatos, pero pensándolo mejor... Sí que pueden. Son chiquillos. Les gusta arañar. Uh, pero esto es lo que no había explorado, es el propio orfanato. ¿Qué haces? Creo que ningún chiquillo en la historia de la humanidad dice que el olor... Ha dicho jamás que el olor de las flores le alimenta el alma. Salvo que esté leyendo algún poema que le hayan obligado a leer. Necesito nutrición para mi corazón y mi cuerpo. Pero es que son... gente muy rara. No nos fiemos de los chiquillos. Pueden ser socios del del pelo blanco. ¡Ven, vean lo que hemos hecho con las flores! Muy hermoso, ¿no crees? Un gran trabajo. Es maravilloso. ¿No es? Oh, casi me olvidé. Vio algún chiquillo de Shinra caminando hacia tu casa un poco hace tiempo. Estaba vestido todo en negro. Un poco de miedo. Historia, ¿eh? Hogar en flor. ¿Qué habéis hecho con la decoración? No la veo, pero también cogí la peor. Ah, la habéis puesto aquí. Escondida para que no se vea mucho. Buen trabajo. Es lo mejor que podíais haber hecho. ¡Ah! Chiquillos... A clase. ¡Guau! Tú eres ese soldado, ¿verdad? ¿Puedo preguntarte una pregunta súper importante? He oído que la gente rompió el reactor de Mako. Y habrá otra guerra debido a eso. ¿Es verdad? No, quién sabe. Pero ¿no es algo más que deberías preocuparte ahora mismo? ¡Ah! Llegué de la lección de Miss Folia! ¡Tengo que volver a la casa! Por lo menos la espada destaca mucho. Pero un chiquillo de la espada justo estaba a tomar por saco de donde salimos. Tu doctor no deberías fumar, es malo para la salud. Pero bueno, es otra época cuando los doctores respetables fumaban en pipa y eso. Las múltiples ventajas de fumar. Los chiquillos tienen una exclamación verde en la cabeza, ¿verdad? O sea que ni siquiera tengo que comerme mucho el tarro. ¡Oh! ¿Cloud? ¡Hola! ¿Cómo va el patrón? Hay mucho más gente en las calles que lo usual. Quizás porque el reactor se rompió. Bueno, has estado manteniendo un cuidado muy fuerte. Pero... ¿No crees que olvidas de algo importante? ¡Oh! ¡La enseñanza de Miss Folia! ¡Tengo que volver a la casa! ¡Sí! ¡La radiación! ¿No deberíais estar fuera cuando ha explotado una cosa que utiliza la energía de la tierra para alimentarse? Seguro que no puede ser. Bueno, si os sale un tercer brazo... Luego no nos echéis la culpa, aunque definitivamente es culpa nuestra. Bueno, no. Es toda una conspiración y eso. Pero vamos, que estamos involucrados. Creo que por aquí no es. Los chiquillos también en el directo de hoy. Sí, no. Parece que está controlado por los chiquillos. Pero podría ser peor. Podría estar controlado por los gatos, como nuestro barrio. El Sector 7. Lo siento, Gil. Tampoco es que... Son cinco. Llevo... Dos. No me mires. Tío del pelo blanco. Sé que tramas algo. ¿El de las gafas? Te cambio mi espada por tus gafas. Te cambio mi espada por tus gafas. Estos son muy determinados. Estos son momentos peligrosos. Un reactor se rompió y un montón de niños han perdido sus amigos y familias. ¿Quién sabe qué se rompió después? Creo que eso significa que más niños podrán venir a la casa pronto. Y creo que los profesores tendrán mucho más trabajo para hacer. Hablando de profesores... Esa Folly está buscando a ti. ¡Oh, hombre! ¡Hoy completamente olvidé! ¡Tengo que volver ahora mismo! ¡Macho, quiero esas gafas! ¡Hey! ¿Tú eres otra misión? ¡Tú eres otra misión! Por cierto, porque hay una misión aquí, donde estaba el chiquillo. No... ¡Voy enseguida! No sea tan importante. Primero los chiquillos, luego el tío ese. Por cierto, tenemos que encontrar dos medallas de Moguri más. Para darle el libro a... A Eris, si ese es su auténtico nombre. Aquí solía estar un chiquillo de estos con espada, pero... Hay muchos problemas que no podemos resolver, porque somos solo niños. Y ahí es donde vayas. Ten ello. De hecho, iros a clase. Pero ahora me parece que ya no va a estar en el mismo sitio. ¡Lástima! ¡Ea, pues! Quedan uno o dos. Tendremos que dar vueltas por el pueblo. Ida pa'lante. Dios, estaba aquí al lado, ¿a que si estoy ciego? ¿Me dejas tus gafas y las pinto de negro? A lo mejor valen... A lo mejor también valen. He estado tomando gafas y dando a las personas direcciones. Además, he ayudado a una señora vieja a cruzar la calle. Estás ocupada. Es un día normal para mí. Tengo que trabajar duro. La casa depende de las donaciones de la gente. ¡Oh, no! ¡Estoy tarde! ¿Veis a Miss Folia? ¿Está triste? ¡Oh, tengo que ir! ¡Lo siento! Falta una, creo. O uno. No tenía que haber entrado ahí dentro, definitivamente. ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Hola! ¿Cómo va la patrola? Estaba mirando a ellos muy cerca. Estoy tratando de aprender todo sobre el negocio. ¿Quieres abrir un barco de tu propio algún día? Sí. Así que puedo ahorrar mucho dinero y usarlo para ayudar a la casa. Los profesores no le gustan hablar de eso, pero sabemos que las donaciones no son suficiente para mantener las cosas a correr. ¡Ah! Pero eso es un secreto, ¿vale? No lo puedo decir a nadie. En todos modos, tengo que ir a estudiar. Ojalá los chiquillos cada uno tuvieran una espada distinta hecha por sí mismos. Son detallicos tontos, pero siempre molan esos detallicos. Que cada uno se haya hecho una espada ligeramente distinta. No todo es la espada de Cloud Copia. Pero bueno, ya. A lo mejor hubiera molado que se hubiera venido al pueblo con la otra espada equipada, se hubieran replicado la otra espada. Pero vamos, ya eso sería demasiado. Bueno, pues ayudemos a más gente. Supongo que quieren que vuelva para confirmar la misión al orfanato. Pero tengo que ir para allá de todas formas luego, o pilla el paso para la casa de Iris. Así que... ¿Tú, qué querías? ¿Querrás que empuje esa movida? ¿En serio? ¿En serio? Me has dado la típica misión de matar a cinco osos salvajes de espalda roja. Típica de los... MMOs. Pues ea. Pero vamos, mata a cinco de esto. Ea. Teníamos que volver aquí. Ah, una cosa. Teníamos que volver aquí. Si cojo el resto de misiones, a lo mejor hay alguna otra y podemos hacer varias de una. No quiero dar un millón de vueltas. Ahora, en el mapa... Me marca una exclamación por aquí arriba. Y es las máquinas de matar. Si... Vuelvo... A la estación... No podría... Atajar. Pero antes de eso me gustaría ver... Si tengo otra misión que hacer. Esto es lo de la patrulla pueril. Cabe la posibilidad de que cuando la cumpla me den otro objetivo. Porque el otro día me spoilearon un poco, aunque no es realmente muy spoiler. Pero si haces esto... Te sale la lista de las misiones. Y... Va a haber seis. Incluida la del... Encontrar al chiquillo moguri que ya vimos. Así que la patrulla pueril... Tendrá que desbloquear más misiones luego. A lo mejor la de los robots desbloquea más misiones luego. Pero espero que sea esta la que desbloquee misiones. Así si puedo hacer varias de una. Bueno, chiquillos. Míralos. Todas las espadas clavas. Hasta la misma textura. Los niños finalmente regresaron. Gracias a ustedes dos. Estas han sido una gran ayuda. Ok, todos. Vengan dentro. Es hora de golpear los libros. Uy... El rey de la ropa. Hemos visto cerca de la escena. Esperamos hacer algo sobre él. El rey de la ropa? Un rey de la ropa? Un monstruo extraño drástico que vimos cerca de la escena. He usa una cruz y camina de alrededor como se le угuelió. Si no sea un rey, por lo menos tiene mayor monstruo de la juventud. Yo espere que un soldado podrá secar a él. Oh si, real así. Pero lo que es es normal. No me trabajo gratuito. Solo para cheapo. ¡Pero no tenemos dinero! La watch no le preguntaría por dinero. Pero si le preguntemos a otros adultos por ayuda, se descubrirán sobre la escena, y eso será. ¡No queremos perder la escena! ¡Vamos, nos ayuda! ¡Oh! Y te daremos un trozo cool si lo haces! Y si eso no es suficiente, le pagaré el resto de tus gastos cuando abrime mi barco. Bueno, si no te ayudas, entonces tenemos que matarlo nosotros mismos. Lo mato si me das las gafas. O dos medallas. ¿Ah? Estoy ofreciendo un desconto especial ahora mismo en los trabajos de Toad King. Parece que es tu día lucky. ¡Bravo! ¡Eso es mi tipo de gasto! La escena es el único lugar que solo nos pertenece. ¡No quiero estar porque de algún angrii Toad King! Sabes que tienen que tener medallas Moguri. Es una cosa extraña, seguro que la coleccionan. Haber pedido un par que las necesitábamos y o... Mejor y... Las gafas del chiquillo. Las gafas son la clave y lo sabes. Pues sí que tenemos que venir a la guarida. Esto no ha terminado. Y va a haber un jefe... Entre comillas. Bueno... Es algo que analizar, lo cual es bueno, pero... Será un jefecillo y seguro que tiene estados alterados. Es un sapo. Por cierto, ¿llevo fuego? Creo que sí. Eso es bueno. Aunque a los animales les suele afectar hielo. ¿Puedo permitírmelo? A Eris. ¿Por qué no te he equipado una ranura? Mejoré el bastón, pero juraría que había equipado algo en su lugar. Pues te voy a poner hielo por el momento, porque seguramente haga falta. Estuve pensando... No, creo que al final lo dejé, que no sabía si ponerle a lo mejor... No sabía qué ponerle exactamente. Si alguna cosa de estas raras... Pero le voy a poner hielo por ahora. Mejoraste el nuevo y el nuevo bastón está equipado. Pero lo que quiero decir... Es que... Por cierto, ¿qué tengo que hacer para aprender esta habilidad? Acertar a dos más enemigos mediante esta habilidad. Spamear la venganza de Gaia. Entendido. De hecho, te lo voy a equipar. Pero lo primero te voy a poner hielo y luego ya pensaremos de realmente si ponerte... Bio o alguna historia de estas raras. Me he saltado el hielo. Aquí está. No es hielo más, pero Tifa tiene el hielo más. Y lo usa con los puños. Que no me parece una mala idea. Ajustes de combate. Iris. ¡Ah! Te dejé el hielo puesto. Pues mira. Pero en lugar de campo mágico, aunque me gusta esa habilidad... Venganza de Gaia. Para desfarmearlo, para subirlo. Así que ala. Sapo, ven acá para acá. Que tenemos que hablar. Tú estás... Me puse a robar a mí mismo. ¿Qué tienes? Botín de robo éter. Botín inusual éter. Eh. Anda, hay una leyenda de iconos. Para enterarme de qué mierda son la mitad de los iconos. Entendido. Uff. Es un rey sapo el enemigo al que tendremos que enfrentarnos. Como tenga el estado alterado rana, la hemos cagao. Aunque creo que tengo... Tengo... Tengo antídotos para eso. Creo. Ya veremos. Pero que... No me importa robarle para robarle éthers. Más. No van a hacer esto inmediato. Eh... Baja. Eh... Baja. Ah, los mata los dos de una. Y aumenta la pericia, que es lo que quiero. Vale, pues cogeré a Aerith todo lo que pueda. Aerith. Y... A spamear ese ataque hasta que suba. Cuanto antes la prenda mejor. Ese ataque parece interesante. Además no gasta PM. Eh... Tienen que ser varios. Ni me molesto. ¡Voy a ver! No lo hago. No lo hago. ¡Ah! 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 No van a faltar sapos... ¡Eh! ¡Ese es distinto! Ese es el rey sapo. Esperaba literalmente un sapo más grande con una corona. Aunque a lo mejor no lo es. Pero tendré que analizarlo por si acaso. Sí, lleva la corona. ¡Vamos! 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 Instinto protector. ¿Puedo robarte algo? No tiene botín. Débil al hielo como imaginábamos. Y tiene un chorro de vida importante. 12.000 de vida, no está nada más. ¡Vamos! 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 ¡Para esto! ¡Vamos! 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 ¡Au! ¡Au! Ve a sonar ultra poción o algo. No! ¡Haga eso! Fíjate quieto ya. Y ahora necesito que se junten No he colado ni de Blast ¿Sabéis qué? No vamos a farmear en este momento Eso Dejémoslo ¿Puede o puede que no? Que él Esté curando Está curando a los aliados El importante está curando a los otros Acabo de caer en la cuenta Ouch No tengo para hacer Hielo La madre que le explodió Tengo que hacer un rezo A Eris Menos mal que revive Se rompen tras el uso No me acordaba de eso No merece la pena Cajo en todo lo que se menea Tengo el límite Que por cierto No sé lo que hace Vientos sanados Sé lo que hace Clarividencia No sé lo que hace Divide la barra En tres segmentos Y hace que se llene más rápido Spamear Eso me gusta Tengo que hacer una oración Y que salga Que antes me la cortaron Y por eso la apreciamos Lo malo es que con Eris No me dejan cargar casi nada Voy a curar a Eris Creo que yo puedo esquivar Y aguantar Creo Es la palabra clave Me han dormido Pero tal vez Si me enfrento A los pequeños A Eris Vuelve a tener límite Y esta vez Va a hacer El viento sanador Necesitamos vida No me dejan cargar Ni una sola técnica Son súper pesados ¿Está muerto el tonto o no? No está muerto el tonto Pero va a estar stuneado pronto A ver A Eris Ahora es cuando Tenemos que hacerle hielo Machos Siempre están tirando fuego Y se tarda En recuperar súper rápido Has tirado el hielo a Eris Porque yo juraría que no ¿Sabes qué? La oración es una mierda No me culo nada Ah, Eris Pasa sobre el objeto ¿Cómo? La estoy cagando A lo mejor debería manejar a Eris Y tirar más hielo O a lo mejor Hacer que tire pasivamente hielo Todo el rato ¿He tirado ultra poción? ¿No he tirado poción normal? ¿Qué mierdas he hecho? Es que en cuanto me quedo parado Enseguida me campean No puedo Claro, habrá que bailar Hombre, le hemos tirado Le ha quitado un huevo Pero es que Como este cura a los pequeños No puedo ir a por los pequeños Que sería la estrategia típica Matar primero a los pequeños Y ya está Pero no puedo hacerlo Un segundo ¿Qué ganas tengo de matar De comerme a esos sapos? A lo mejor si le hubiera tirado hielo A un pequeño Podríamos haber acabado con ellos Antes de que se Los cure el otro ¡Puede! Total, solo hemos gastado La equipación de Eris Que eso es criminal Volvamos, sí Me jodé haber gastado eso Tenemos dinero Pero lo estamos malgastando Si lo pierdo así Lo analicé por lo menos, ¿verdad? Sí, creo que el chiquillo Me ha dado una misión nueva ¿Defató al rey de la toad? Sí Sí He tirado su pata muy bien ¡Muy bien! ¡Suscríbete que lo podías hacer! Ahora no tenemos que preocuparnos A ver el rey y a sus amigos ¡Muchas gracias! Aquí, esto es para ti El tránsito que nos prometimos Es definitivamente worth Al menos 3 kills Ok, chicos El jugador está terminado por ahora He preparado una asignación especial Para todos Una que espero que Te acabo de terminar hoy ¿Entendido? Uh, sí Sí, Miss Folia Sí, Miss Folia No, 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 no. Entonces, quizás me ha hecho un lugar mejor Yo sé que eres Mi profesor me enseñó todo lo que sé Solo me tomé su torta y me puse con él, creo Uh, no que me he de nada más cerca de lo que él era Biggs es una de la manera Oh, no No, 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 no ¿Hay que apostar? Nuevo encargo. Biggs. ¿Por qué me suena el nombre de Biggs? ¿Quién es Biggs? Nunca me acuerdo bien de los nombres. Pero lo que me parece raro es que solamente haya cinco chiquillos en el orfanato este. O siete, o ocho, dando los tres que había antes. Debería ser... Debería haber muchísimos más seguros. O a lo mejor los hay, pero no están en el orfanato. Pero bueno. Y la música no me super pegaba muchísimo. De un momento así triste y la actuación. Las animaciones como son tan como exageradas, extrañamente. Me sacan un poco del drama de... Están los chiquillos sin padres por las calles, tiraos, muriéndose de... Todos estos chiquillos a lo mejor están en el orfanato también, porque aquí hay... Una concentración grande de niños, lo cual sí que me pega más. Pero mando otra misión, lo que no sé es dónde está. Ah, claro. El objetivo, la base secreta de los críos. Antes de enfrentarme a esos... Bichos voladores, los que sean, vayamos a ver. Por cierto, mando un arma. ¿Qué estoy haciendo? Contraorden. Existe un golpe devastador y cambia del modo sagaz al modo ofensivo. Un cambio... Un ataque que me cambia de estado. Eso mola. Es un bate con clavos, que al fin y al cabo va a acabar siendo lo más efectivo. ¡No tiene ranuras! Hombre, es un bate con clavos. Caguen. Lo voy a tener que poner solamente para la habilidad. Ah, sí, tiene bastante ataque físico. No ranuras. ¡Ea, qué es lo peor que puede pasar! Las espadas siguen teniendo las materias engastadas, así que no las voy a perder. Siempre que no las equipe a otras personas, para luego la siguiente espada que sí que tenga ranuras. Pero mientras, vamos a sufrir un poco. Podemos mejorar el arma, a ver qué podemos hacer. Le podremos obligar a tener ranuras a esto. Que me gusta el bate vivo con pinchos. Siempre impone. Pero, ¿qué podemos hacer con ello? Vitalidad, casco porro, suerte. Más críticos y más daño de críticos. Eso me gusta. Todo lo que había ahí. Más ataque básico. Índice de críticos. 50% más críticos si la vitalidad está baja. Tres ranuras de materia, por 30 puntos en total. ¿Cómo le metemos materias a esto? Nadie lo sabe. Partes fracturables. Por ahora no sé si hemos encontrado partes fracturables. Son cosas muy... Un poco difíciles de que sean útiles, yo creo. Pero lo de los críticos... Podemos ponerle tres materias. Lo que pasa es que no van a estar enlazadas. Así que lo de los ataques elementales lo perdería. Un momento. ¿Lo tengo yo equipado? Lo tengo yo equipado, sí. Se lo quité a Tiffa al final. Para hacer rayos, me parece. Ahora lo recuerdo. Vale, podemos hacer que esto funcione. Con ranuras de materia. Y luego... Algo de vitalidad. Más daño de crítico me ha gustado. Quiero verlo. No me hace falta 400 de vitalidad extra, yo creo. Quiero ver lo de los críticos. A ver si hacemos algún crítico alguna vez. A los robots grandes puedes pegarlos a los brazos. ¿Eso son las partes fracturables? Pues puede ser. Espero no llevar este arma equipada mucho tiempo, pero... Ya veremos. Tendremos que utilizarlo como podamos. A ver. Ahora. Si me pongo esta espada de nuevo. No estoy equipando. Vuelvete a poner la espada normal. Las materias son elemental, ígnea, análisis y robar. Vale. Le voy a volver a poner la ígnea, pero le voy a quitar la elemental. Y ya está. Vuelve a engastar, exceptuando que esta va a ser la de robar. Listo. Así pasamos el rato. La pericia se consigue haciendo el ataque ese nuevo que han dicho y luego pegando un ataque básico después. Me he fijado ya en cómo se sube la pericia, que es a lo que quiero, subir la pericia. Pero es que si me quito robar y analizar, tengo que analizar cosas. Ah, sí. Vamos al cuartel general de los chiquillos. Tengo el bate de béisbol. Ellos imitan mi espada. Yo imito su bate de béisbol. Estos están reunidos por algo, ¿a que sí? Perdón. Ah, la tele, joder. ¿Vas a ver el barrio pobre les ha montado una tele interesante? O sea, uno de los barrios pobres. Chiquillos, vengo a robaros, creo. Y si me podéis dar un par de medallas de Moguri, porque no quiero irme de este pueblo sin dos medallas más para comprar eso. Me gusta ese juego. Oh, sí, me olvidé. Hay este hombre cansado de mirar por el centro de comunidad. Y yo he escuchado que estaba buscando alguna ayuda. ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! Me gusta romper cosas. Sobre todo brazos y piernas. Amuleto de luna nueva, convertidor de... Una medalla de Moguri por participar solamente. ¡Yugu! Si fallo a propósito y participo dos veces, ¿me dan dos medallas? Es más, ¿puedo farmear medallas aquí como si fuera gratis? Supongo que la medalla sea una ventaja de una sola vez. Si no, está muy cheto. Elixir, ok. Amuleto de luna nueva, no me acuerdo qué hace. Convertidor brujo, eso creo que ni siquiera sé lo que es, así que... ¿Cómo se juega? Ok, ya lo entiendo. No debo tener mucho tiempo, límite, supongo. Unas cajas son más frágiles que otras. ¡Hay cajas de tiempo! ¡Oh mierda, es Crash Bandicoot de nuevo! Golpear una caja azul rellena mucha barra de BTC. Puedes utilizar audacia o habilidad de tu arma equipada. ¿Puedo subir la audacia aquí? Si rompes una caja roja, aumenta el tiempo disponible. Eso lo había deducido. ¡Vamos para allá! ¿Contraorden? Ah, el modo... Eso es lo de... Me cambia el modo ofensivo para que sea literalmente un bateo de béisbol, así gordo. Al aire, como me gusta. Esta mierda de 1500 no se rompe jamás. Menos mal. Me he saltado algunas cajas, pero creo que es mejor avanzar a donde haya más volumen. Ahora, las de 1500 no se invierte la pena, pero desbloquean nuevos sitios. Por Dios, que algo se rompa. ¡Ah! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! Son solo 10 segundos. vamos voy a hacer una puntajón de mierda uff tengo que ir más rápido a lo mejor a por los tiempos parece que el camino es largo hay que intentar hacer más rápido las cajas anteriores y ir rápido a por las 1500 o algo los tiempos son importantes pero eso son 10 segundos he hecho 20.000 o sea que amuleto de nueva nueva la medalla quiero conseguir el tercer premio porque no sé lo que es ¿en qué les hemos ayudado? he roto cajas lo que tú digas espera no termino la cena creo que si cambio mi equipación porque si me pongo lo de rodar y pegar ataques giratorios digamos en área para el modo este va a estar bien así que en principio voy a quitar análisis que como sé que es importante debería volverme a equipar y ahora vete y busca creo que era lila la medalla esta otra vez otra vez me dan más medallas de Moguri esto está roto no me podéis dar tantas medallas que si no me acostumbro haga lo que haga la medalla me la llevo contraorden para poder hacer los ataques estos que creo que le afectan más siempre que no falle no me acordaba vale ahora es cuando no veo un pijo pero tú pega al aire vale esta no merece la pena esta no merece la pena esa es trampa no creo tomar misiones secundarias no había que hacer misiones secundarias pues a la misiones secundarias para todos creo que la técnica de empezar así dando vueltas después de esquivar se paga sola y luego cuando llega una caja hago audacia contraorden y arreglado creo que esta vez voy mejor de puntos nada ignoremos todo lo demás ahora esta va a ser más dura hay que romper dos esta parte ya es chungo no hay que romper dos con romperla atrás me vale aunque por si acaso nada definitivamente está hecho de hecho esto es el final no hay más caminos para ir ok buen trabajo equipo menos intentos de los que esperaba pero ya que estamos se puede hacer 40.000 solo porque sí no creo que hayas suficientes tendría que romper las de 1.500 y paso un montón de sobra me vale me sobra además justo tenemos las medallas necesarias no hemos ni siquiera perdido demasiado mucho más tiempo del necesario y ahora compremos movidas es lo que he hecho siguen dándome as de muguri no podéis hacer esas cosas no prometo que si hoy no pasamos de escena y nos vamos de esta ciudad no vaya a farmear cajas porque aquí hay recompensas que me gustaría y tengo un bate de béisbol siempre les puedo amenazar así que eso dame la cosa esta por favor aunque arrega añadientes es muy caro de todas formas las otras ventajas que tienen además son limitadas no merece la pena mucho farmear pero si consiguiera cuatro más podría comprar todas las tontunas que tiene no sé si realmente estas dos ventajas me interesan muchísimo pero ea gracias chicos tengo un montón de de muguri de muguri ahora pronto estaré capaz de hacer a todos aquí súper feliz eso es maravilloso así que como el muguri el muguri podrás poder hacer todas nuestras esperanzas y sueños serán un pintajas no es no es los deseos de cada persona en los slums es muchos deseos muchas personas en Midgar adoran recorrer los muco ¿sabes? no pagará nada para tener más más estoy usando el dinero para construir más negocios durante los slums Eso. Tú, pon tiendas por ahí que te volvamos a ver para luego comprar más tontunas que las necesitaremos posiblemente. Pero ahora sí vamos a derrotar robots con un bate de béisbol y me tengo que volver a poner análisis. Pero es que me gusta el ataque de esquivar y pegar en círculo, madre mía, no sé. No sé por qué, pero me gusta ese ataque. Y ha resultado útil. Sin embargo, el juego quiere que analice. Aunque yo no especialmente, pero... Me gusta más ir a ciegas. ¿Dónde estás? Aquí. Una cosa. Equipación. Aeris... Aquí no vendéis equipación, ok. Creo que era aquí. Tendréis un talismán de esos de revivir, tal vez. Aunque a este ritmo no sé si es tan buena idea comprarlo para que se vuelva a romper. No tenemos. Te pongo el de magia y ya está, ¿eh? Tampoco te importa, ¿no? Luego te lo... Luego cuando encontremos otro te lo vuelvo a poner, si eso, pero... Lástima. ¡Ey! Rellena la barra de límite al usar PM. Mira, te ha tocado. ¡Hala! El convertido brujo que se me había olvidado mirar lo que era. Como esta va a usar más PM que los demás, ¿por qué no? Un segundo, ¿y la otra misión que hay? Ah, lo del ángel de la barricada, es verdad. Sí, no quiero comprometerme a ir todavía ahí adentro porque... Había una sala que parecía totalmente de jefe. Así que... Prefiero... Entrar lo más tarde posible. Aunque había otra sala con cajas, quiero romper cajas. Cuenta. Uh, ¿te parece que no serías un mercador que se ha convertido en la ciudad? Sí. Sí. Yo soy Damon. Un poco más que un reportero humilde, con el diálogo diario. ¡Ah! ¿Esta raga? El que siempre está publicando rumores malos sobre los límites? Por lo contrario, mi querido. Nosotros estamos tratando de dar cuenta de la plática de nuestros vecinos de la ciudad. Nosotros buscamos un futuro mejor para todos, ricos y pobres. Ahora, mis amigos, me encuentro en necesidad de tus servicios excepcionales para un tráfico. No importa. ¿Estás familiar con el misterioso y notorioso bandido conocido como el Angele de los límites? Ella entrega declaraciones escritas a sus víctimas, usualmente asociados Shinra, antes de divestarlos de sus valios. Todo el mundo conoce. Todo lo que lo coge, le da a los pobres y necesarios. Sí, tiene una caja para las relaciones públicas. Muy popular aquí, como resultado. Sin embargo, ella es un crimen y un peligro al orden público. Hemos hecho mi misión para desmascar al villano. Pero los locales han sido no cooperativos y no comunicativos, para decirlo maldito. Y ahora que mi identidad como reportera ha sido exposta, mis fuentes me han deshidratado. Lo que me trae a ti, el mercador de la hora, y el hombre que servirá mi escopo. Me interesa, ¿podemos reclutarla? Acepto que sea un gato de verdad que está robando a la gente, en cuyo caso no quiero saber nada. Hola? Buena verte otra vez, Mireille. Buena verte también, Aerith. He escuchado que te encontraste un nuevo amigo divertido. Cloud, conocí a Mireille. Ella sabe todo lo que hay que saber sobre los slums. Mireille, conocí a Cloud. Él es un viejo soldado y muy fuerte. Hmm... Parece suficiente suficiente. Los niños han estado hablando de ti. El defensor del escenario secreto. Y ahora el héroe de la casa de la Lufthouse está ayudando a la diapositiva a buscar a los anjos de los slums. ¿Soy? He he he. Soy un amador del escenario que se esconde. No que sea un secreto real, considerando cuánto chatea que Shinra Mutt ha sido. No estoy mirando para la reportera. Estoy haciendo para mí mismo. Calle curiosidad o... lo que sea. O sea, ¿podría ser que has caído bajo el anjo como tantos otros? A lo mejor. Así que pasa que tengo alguna información para ti. Pero necesitaré un momento antes de que lo diera a ti. ¿Por qué no esperas con ese reportero de tuyo? Algún joven gato... ¿No va a quedar descarado? ¿Es tu gato negro? Solo esperas fuera con el reportero. Estaré pronto. Aunque era una gata, pero me da igual. Este año es el Comunidad de Sector 5. Que no es gato, es ángel, pero me da lo mismo. ¿No ha dicho alguien gato en algún momento? ¿Por qué estoy pensando en gatos? Porque los gatos dominan el barrio 7. Así que, ángeles... ¿Has intentado hablar con Maree? Ella nos dijo que tenía algunas informaciones para compartir. ¿Maree? ¿Cómo en el Maree? La gosión de la ciudad? Yo la chasedó por días, pregando por la información, pero ella no le daría una sola capa. Entonces, ¿cómo conseguiste hablar con el viejo viejo? Este viejo viejo tuvo un cambio de corazón, eso es todo. Entonces, rápidamente, antes de tener otro, nos diga. ¿Qué sabes sobre el anjo de los lumbos? ¿Se ha caído de nuevo? ¿Es eso? No sé nada sobre eso. Pero sé dónde está su escena. ¿Base de operaciones? ¡Eso es un escopo! ¿Dónde está? ¡Déjame! En el escopo. En el punto de vista. En el punto de vista. No hay nadie que sale ahí estos días. Es el lugar perfecto para un criminal que se mantiene. El punto de vista. ¿Lo entiendes? Voy a verlo ahora mismo. ¿Dónde vas? Debería decirte sobre este rumor que he escuchado. Un malo que ha anunciado el anjo de la escena 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 de la escena? No, gracias. Eso sí. Vale, diez a uno que la gata... El ángel misterioso es ella. Es la vieja de los rumores. Ya veremos si sí o si no, pero... Por ahora creo que sí. Por ahora vamos a decir que sí. A ver qué ocurre. Pero ahora sí que tengo que ir para hacer dos misiones ahí. Así que... Vamos para allá. Por cierto... ¿Las dos misiones están por el norte? No... Sí. Esta es la zona que digo, aquí tiene que haber algún enfrentamiento. Porque tenía que haber algún enfrentamiento. Ahora, esta cosa sigue cerrada. Pero creo que llegamos antes si vamos por... Y esta zona también sigue cerrada. Creo que llegamos antes si íbamos por el tren. Ahora, enfrentarme a un jefe con el bate de béisbol va a ser entretenido. Vamos a ver qué ocurre. Aunque si lo ves, el bate de béisbol, o sea, es como tu cabeza de grande lo que viene siendo la parte de los pinchos. Eso no es un bate de béisbol reglamentario. Salvo que aquí jueguen de otra manera. Vamos al tren Aro de Mitrilo. Tú tienes aquí para las cosas, ¿no? Nada te hace falta. Hey, tú eres un soldado, ¿verdad? No. Eso seguro que algunos mercados están haciendo eso. El reaccionario también se cayó en pleno. Apareció ver cajas. Ok, 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 ok. ¡Un segundo! Mi sentido cancionero se está activando. ¡Ajá! No, me escondas. ¡Tú! Véndeme tu canción. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Quién es el representante? ¿La máquina? No. La canción está aquí, la canción está definitivamente aquí. ¡Tú! ¡Te maldigo! ¡Dame cosas! ¡Tú! ¿Tú hablas en su nombre? Sí. Ok. Descendiente de los Sinobis. Eso tiene que ser de canción de... Si no de... ¿Cómo se llame? De su pueblo. La tía está de Taka y ser un ninja. Esa. ¿Ya sabéis la que digo? Es un personaje secreto, así que... Joder, cómo puede ser que no me acuerde de los puñeceros nombres nunca. Yuffie. Cago en todo lo que se menea. Esa. La que yo decía. Así estaba, claro. Por cierto... ¿Cómo vuelvo a...? Por allí atrás... Sí, por allí atrás. No hay pruebas de que el chat haya dicho nada. Efectivamente. Me he acordado yo por mi propia... Pero es que no sé qué me pasa con los nombres. Vamos cambiando a Aerith y Aerith... Pues claro. Ya te despistas. No, pero es que... O sea, me sé los nombres de los personajes, pero luego cuando lo necesito decir es como... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Las ratas ya están vistas, así que... Tendría que haber farmeado habilidades de ambos personajes con las armas. Y no lo he hecho. Buena. Ok, pues. No la tengo equipada en ningún acceso rápido. Eso me va a costar acordarme. A ver. Habilidades contra orden. ¿Has aprendido la habilidad contra orden tan rápido? A lo mejor me ha contado las veces que lo hice con las cajas. Porque si me ha contado las cajas está cheto. Literalmente ya no... Es un poco falta de respeto a los chiquillos, ¿no? Pero... Me voy a desequipar esto. ¡Hala! Ha durado mucho. Buen trabajo. No. Quiero continuar con las materias que tenía porque así vuelvo a tener ataque de fuego. Así que fantástico. ¡Hala! Ya hemos usado el bate. Qué lástima. El bate molaba, pero... Es que... Es... Tontería. El bastón de plata, sin embargo... ¡Oh! No está mal subido. No le queda tanto. 80%. ¿Concluso un par de veces? Por lo menos se suben rápidamente las cosas. Creo que en el Final 7 original se subía bastante más lento eso. Y el bate lo usamos para un minijuego. Ha merecido la pena. Oye, ¿ahora podemos abrir esto? Ah, es verdad. Lo abrimos antes para el viaje rápido. Menos mal. Porque si no hubiera vuelto a estar cerrado seguro. Vale, 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 vale. No sé dónde estoy. Ok. No había que haber bajado. No había que haber bajado, sí... Está... Ah, sí. No había que haber bajado. No había que haber bajado. Menos mal que mire el mapa. Es que había que hacer esto Vale Creo que esta ubicación del objetivo en realidad significa que están en cualquier parte No que están específicamente aquí Así que... Ir por abajo es técnicamente más rápido Creo que ese símbolo es que están por cualquier parte del vertedero Así que ya nos las encontraremos Madre mía, cualquier... Estaba yo pensando que iban a estar aquí al lado Bueno, pues nada Lo que sí que me gustaría entrar a esta zona Porque esto estaba cerrado antes Y puede que lo siga estando A lo mejor con los símbolos estos La gata misteriosa nos abrirá Hay materias que quiero Alguien me tiene que dar una llave para entrar aquí Hay pingües beneficios Que sacar de todo esto Pero bueno, enfrentémonos al jefe... Al jefazo Los conectados de spines me caen mal Que ataquemos He hecho R1 triángulo No L1 triángulo Me he puesto a hacer el tonto Ok Conozco definitivamente el camino Es bonito Este tiene que tener partes destructivas Tenemos electro, ¿verdad? Sí Tenemos electro, ¿verdad? Sí Aunque no es electro más Pero bueno Ok, 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 ok Y pues Ahora que lo pienso Tenemos otro electro Tengo como 20 electros Barret Me vas a perdonar Pero te voy a robar el electro Es que es más Luego te lo devuelvo Seguro que no se me olvida Pero si mis ataques pasivamente Van a tener electro Va a ser mejor ¡Ale! A por ellos Ahora que no le afecte Ok, pegarle a la bola Parece que Me devuelve No Electro No le puedes dormir Es un robot Es lo que tiene Ni envenenar Tiene hasta sentido Ok, no hemos sacado Ninguna información nueva Pero tú vas a usar Electro también Ahora se le puede pegar a la bola Pero la bola me devuelve las cosas A lo mejor las técnicas a la bola Sí que son la clave Electro más A la bola de demolición No sé yo si ha sido la respuesta correcta Bueno, no pasa que tenga tanta, tanta vida Cuidado con la estática No sé que está alterado Es para siquiera podérselo curar No mires a esa Que esa te va a campear desde lejos Si todo va bien Probemos contra orden Iris está muda No puede hacer técnicas Justo ahora No No parece muy complicado Tiene bastante vida Pero por lo demás Está dentro del área Técnicamente sí Fantástico Esperaba algo más La rana nos ha costado más La bola no me deja vivir Ahora tendrá que hacer algo distinto Tu ataque gana el mío Buen trabajo Al Electro Al Electro Me curo primero a mí Luego voy a Portis Qué raro Qué raro que esté mirándole a ella Y no a mí todo el rato Qué colleja mamá A lo mejor esa es la dificultad Le cuesta darte Pero como te de una vez Te quita media vida Aún así Creo que me voy a curar a mí Y ya Ah, me ha puesto mudo Ah Bueno, pues cura a la otra Pero necesitamos manejarla Para que se aleje un poquito de él Y no te mueras Porque le ha rinconado Le ha rinconado pero bien Deja de mirarla a ella Qué raro Usualmente los enemigos Van a por el que manejo No a por el otro Sabes que tengo un Electro más Y estoy en el área, ¿no? Ok, no Deja de bailar al lado suyo No te va a servir de nada ¿Por qué prioriza tanto a Eris? Madre mía Además, pero bien La venganza de Gaia le tiene que joder Pero bueno, vamos a hacer una oración Además, todos los ataques Son más efectivos A gente que va de lejos Con la mierda del área Etcétera De vez en cuando acierta una bola Y cuando acierta la bola Es entretenido Cada vez que acierta la bola No se ha visto Ahora, digo Mi estrategia con Eris Es eso Que vaya de lejos ella Pero ha dicho No A por ella Nota de aviso del ángel El ángel guardián de los slums Va a coleccionar tu ofrenda En nombre de los pobres No, lo primero es lo primero Aunque esperaba encontrarme al ángel aquí Pero vamos Creo que le hemos dicho que veníamos Así que ¿Qué hoy vamos a hacer? Colecciona cosas de la segunda guerra mundial Espera ¿Habéis tenido la segunda guerra mundial? Vamos a buscar a los bichos estos Como se llamen Que tengo que analizarlos Y matarlos también Pero sobre todo analizarlos ¿Has hecho otra vez? Estos bichos A Eris Empiezas en los peores sitios siempre No sé cómo te las apañas Estos podían agarrar A que sí He aprendido la habilidad Perfecto Ha sido un futuro nuevo arma Podemos Aunque esta habilidad está Bastante cheta De hecho A Eris quita Un huevo más De lo que pensaba Aunque a lo mejor pensaba Que no iba a atacar Ataca un poco lento Es la única cosa Pero quita bastante Merece la pena Siempre que no se centren Los enemigos en ti Una llave no hemos encontrado Aún va a haber que volver Aquí de nuevo Para la puerta misteriosa Pero es que quiero entrar ahí Y otro camino no hay Espera un momento Puede que sí Justo por así Un segundo No las tengo todas conmigo Pero a lo mejor Hay otro camino De verdad Para ir para allá Si hay alguna forma Tiene que ser por aquí Estamos encima De las cajas Pero no No De todas formas Tengo que estar dando vueltas Por aquí Así que Tampoco es que Estemos Haciendo algo Que no tengamos que hacer En cuanto vea A las bolicas Que son cinco Pero ande andaran Los piramos Te dejaste un camino Yo creo que no Y se me lo he dejado ya Mira, sabes Me ha derrotado ¡Ah! Estas son Aunque solamente son dos Por cierto Se os puede robar Turboéter Tampoco son cosas Tan buenas Si me digas Que tienen materias Armas Vaya Voy de cabeza Pero ¡Ah! Viento Por cierto Sigo teniendo Equipar electricidad Tengo que cambiarme A fuego ¿Sabes que había olvidado Que podíamos volar? ¡Ay Dios! ¿Qué he hecho Con mis PMs? Tienen Piro 3 Eso es trampa Eso es 100% trampa Es tu turno de cobrar Pero mucho además Y muy fuerte Por lo menos parece Que las técnicas De lejos Si les afectan Podemos hacer Una venganza De Gaia Ok No les he hecho Ni el huevo ¿Por qué no estoy haciendo Modo ofensivo? Seguro que el modo ofensivo Si que penetra En la armadura Ok Es lo que hay Tu padre El tonto de atrás Tenía que venir Aeris Farmea Que quiero hacer El reto ¿Por qué te quitas El modo ofensivo Claude? Tiene sentido Simplemente Creo que había que pegarles Una cierta cantidad De veces Para que se les rompa La defensa Y ya está No corráis Que no sé moverme No 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 Me gusta Las cosas al aire Tírame una Ultra Mi En principio Se me escapan Son mucho Más Cansinas De lo que esperaba Pero un rato Y a veces Desfijo El objetivo ¿Dónde? Hielo Van a esquivarlo Es inmune A la electricidad Por eso Les estoy quitando Tan poco Van a caer Me he puesto El fuego Antes Dejame irte Por lo menos En el aire No me rebotan Madre mía Les tenía que haber robado Solamente por las molestias Barret ¿Te puedo devolver esto? Es que Si no se me va a olvidar Toma Tu materia eléctrica Y yo la de fuego Así mejor No hay que cambiar Las viejas Costumbres Las viejas Combinaciones Ganadoras Si me sirvió Para derrotar A Siva Me vale Para todo De por cierto Me gustaría A ver Hemos vuelto Aquí Por abajo No he recorrido Todos los caminos Posibles Odio Ese palo Faltan tres Ahora Imagino que estarán En un grupo De tres O en dos y uno Que sería lo peor Porque habría que recorrer Más espacio Oye Esta parte de aquí Tampoco es nada Interesante Y arácnido Esto es otro jefe Durmamos donde las arañas Que es lo peor Que puede pasar Seguro que no se nos meten En la boca En sueños Así Este sitio da mal rollo Nada más que por Por lo evidente Están hasta los huevos Ahí a punto de eclosionar Maravilloso Y porque esto Es como una especie De escenario Del viejo oeste Pensaba que ponía Algo ahí Bueno Ya Vamos a tener que Volver aquí Más de lo que yo esperaba Pero bueno A ver si encontramos A las bolicas Y nos piramos Estoy llegando Al barrio ¿A que sí? Oye ¿Dónde están Las esferas? Me están tomando El pelo Hemos vuelto Hemos vuelto Jope Y aprobemos por el Otro camino Que creo que puede O puede que no hayamos ido Pero ahora mismo Y aquí aparece Objetivo Esta zona No tiene nada especial ¿Verdad? Que por aquí Ya hemos venido Varias veces También ¿Hola? ¿Alguien puede Hacer aparecer Las bolas Para que dejen De tocarme Las idem Porque a lo mejor Van a aparecer Todas en el mismo sitio Y tenemos que Intentar A varios de vosotros Otra vez Y los Todos a la mierda El ataque Del De Ariz Lo subimos Porque Va a ser más rápido Tomarnos la justicia Por nuestra mano A ver Por ahí estaba el jefe Por ahí no puede ser Tiene que ser por aquí Pero es que ya hemos Ya hemos venido Están diciendo Instrucciones De direcciones Pero me aclaro Menos todavía Desde el banco De arriba Bajas por el camino Que no lleva Al pueblo Y luego te desvías ¿Qué banco? ¿Qué hay un banco? Creo que seguiré Dando vueltas En círculo Pero creo Haber recorrido Todos los caminos Tampoco es tan Ah mira Por cierto Si que es un área El único sitio Espérate El único sitio Al que no he ido Es este El sitio al que dije Que no he ido todavía Pues Me voy de camino Había olvidado El sitio ese No lo suena Porque claro No he ido Está fuera del looping Estoy dando vueltas En el looping Aquí podían haber Respawneado Hubiera estado bien Así ya no tengo Que andar más Pero Va a estar ahí En la otra zona Que yo pensaba Que sería un semijefe Como son todos círculos Que parecen áreas De combate Pienso que son todos Semijefes Pero Por aquí Más bichos Y luego Por ahí Mira podemos ir yendo Hacia el camino Me está diciendo Que no se puede pasar Por aquí Me acaba de decir Eris Que por aquí no se puede pasar Porque está de obras Pero aquí sí que se puede pasar Mira cómo puedo pasar No me engañes Míralas Una, dos y tres Bueno, no tengo Equipada la electricidad Con un poco de suerte Aunque aún así Cuando se cubran Creo que voy a poder Hacer poca cosa No, creo que ahora Sí que no me rebotan Esto no era tan difícil Ah, no Sí me rebotan Entonces no sé Cómo hacer que no me reboten Ponte un campo mágico Pero no vas a tirar Muchas técnicas ¿Qué ha ocurrido Con a Eris? ¡Ea! Esto va a ser Machacar el botón Hasta que se mueran Me parece que poco más Puede hacer Eso ha sido trampa ¿Qué opináis de Piro B? Por cierto De Piro más Ok, Piro les hace algo Y si le tiras un hielo Uno menos Creo No sé por qué hago este ataque Siempre lo tiro al aire Son demasiado rápidos Para mí Esta vez no cuela No cuela Ha colado El ataque de cuando salen bajo tierra Es el que quita toda esa vida Me quedaré parado a su lado Ha funcionado Me acabo de acordar Me acabo de acordar Que uno se puede cubrir Me ve a ver Me cansó Me cansó Me cansó El Piro no se puede cubrir Bueno, sí se puede Pero Luka Lo veis Esquivar es mejor Lo veis 100% mejor 300% mejor Mi plan No tenía ningún fallo Macho Deja de cubrirte Para siempre No vale hacer escudo Para siempre Es trampa Sí Vámonos Vámonos Paso de este barrio Un montón A Erick Lo malo es que se queda Un poco parada Entonces le mete En bulletes Importantes Todos por la explosión Todos por la explosión Ya ¿Verdad? ¿Cuál? Vale. Par de botas ágiles. Me gustan las botas ágiles. ¿Qué hacen? No están mal. Son bonitas. Protege de estados. Eso ya me da lo mismo. De todas formas, todo es culpa de la explosión, ¿eh? Si ya la colada de mi vecina está mucho más blanca que la mía, la culpa la debe tener esa maldita explosión. Pero, ea, vamos a ver esto y luego entregamos la otra misión. Es lo de las arañas, ¿a que sí? No. 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 Lo del Moguri. Para hacer esta misión. Era lo de las arañas, vale. Ahora voy. Vamos a entregar la otra misión primero, la cual está por aquí. Eres Batman, ¿a que sí? Sé que eres Batman, confiesa. Eres Batman. No puedo creerlo, encontré una de sus cartas de llamados. Este es el artículo genuino, estoy seguro de ello. Pintado por la ángela misma. Ah, así que esta es una de sus famosas noticias. Es una gran lucha increíble. Oh, ¿y fue eso? Espérate. Parece que hay algo más. Una mensaje. Para el reportero Shinma que sepultó, Yo planeaba enseñarles una lección que nunca olvidarías. Sin embargo, por la gracia de tu amigo mercador, te salió esa lección. Pero la próxima vez, no podría estar aquí para salvarte a ti. Estarían sabiosos para mirar tu paso. No solo un mensaje de la ángela. Una alerta. Si el mercador aquí no hubiera ganado a ti, ese maldito en la escrapeza te haría de las piernas. Lo siento por eso, amigo. Aquí estaba yo, solo tratando de ayudarte a ti, pero en vez de mi amor casi te haces violentamente. Ahora, ahora. No maldito, no maldito, ¿verdad? En cualquier caso, espero que esta tragedia muy cortada no te descarga de compartir información conmigo en el futuro. ¡Hola, a todos! La ángela ha dejado otra carta de llamada. Ella va a romper a Don Corneo. ¡Es hora del maldito! Don Corneo no es fácil, Mark. No puedo esperar a ver cómo se va. ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Soy un reportero para The Daily Buzz! Y... Mucho para mi recompensa. Aquí. ¿Por qué no tomas esto? Oh, y no necesito agradecerme. Sí. Vamos a decir que se salió fuera de ese boleto de reportero. He, he, he. No puedo llamarlo la fecha si solo estás aclarando lo que te haces. ¿Estoy correcto? ¡Bien hecho, Mr. Merck! ¡De verdad lo has vivido con tu reputación! ¡Gracias! Definitivamente no el ángel este. Pues vale. ¡Dos mil dineros es buenos dineros! Ahora... hay que volver para allá. Tendremos que esperar a que vengan a la guerra y la muerte detrás de nosotros. Pero tú y Tai no nos dejan seguir. Tendremos que esperar a que venga el ángel. Si vendrá. ¿Cómo lo sabes? Es lo suyo. Porque es un ladrón. Tan, tan, tan... Perfecto. Toda esta parte ha sido igual que eso. Al final es la vieja. Pues... Lo suyo. Es un ladrón. La forma rápida de llegar al cementerio es... Por aquí. Posiblemente. Pero vamos. Toda esta parte ha sido como el capítulo de los Simpsons. Del... Que era el... Circonio cúbico más grande del mundo. Dos mil G es lo que te pagaron por reventar un reactor. Pues eso es verdad. ¿Qué hacía con tanto dinero el tío ese en los barrios pobres? Es que no sabe nada. Son... Escorpiones. Esperaba que fueran arañas. Esos enemigos no son como los que ya hemos matado. Los voy a analizar por si acaso, pero... Estamos bien de vida. Sí. Ok. Les afectará el fuego o el hielo. Imagino que el hielo. Pero ya he abierto la puerta. Ya estamos a tarde para... Son solo tres. Tiene que haber un jefe. O van a ser más chungas de lo que parecen. Vida parece que tienen y envenenan. Aeris, ¿por qué siempre vas tan cerca de los enemigos? No es bueno para tu salud. Hielo, como imaginaba. Nueve mil de vida cada uno. No está nada mal. Pues vamos para allá. Intentaré hacer hielo con Aeris. Cuando te alejes de los enemigos alguna vez. Uh. Pégale a ese. ¿El rezo quitaba estados alterados? Espero que sí. Porque voy a ver si puedo hacerlo con Aeris. También duermen. Eso va a ser lo complicado. Se me ha olvidado leer que hacía oración. Se siente bien. Claro, a lo mejor gasto demasiados PMs usando cura plus en lugar de curas, pero... Creo que merecerá la pena. Tu padre. Qué puntería tienen, eh. Justo me... me dejan así un poco tontito. Uh. Dormir. Por inmediato. No. Solo restablece vitalidad. No cura estados alterados. No, sí, yo. Es que no puedo. Baila. Baila, te digo. No. 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 Muérete. Con matar a una, se va a hacer más fácil la cosa. No. Y te digo más. Aerith, aguanta un segundo Esta gente ataca cuerpo a cuerpo ¿Por qué no me he puesto en el modo ofensivo antes? Si puedo cubrírmelos No merece la pena que me arriesgue tanto Vale, ahora sí podemos hacerle bullete a ella Se me ha olvidado, ¿se les puede robar algo? Le spamearé hielo a ver si alguna le hace atar No me acuerdo que se te podía robar Pero vamos a hacerlo por una vez No hay nada que robar, me cago en Todos durmiendo Durmiendo y envenenados Si acaso Dos hostias le quedaban Bueno, lo he intentado robar Volvamos Bueno, pues creo que está todo visto Excepto la puerta que sigue cerrada con cajas Y quiero esa puerta con cajas Hablame de cajas Vamos a farmear cajas toda la noche Son medallas gratis De por cierto no hemos encontrado ninguna más Gracias Gracias Quizás más de lo que nunca puedo pagar. Y ahora, te da mucho dinero también. Sé que no es mucho, pero espero que lo haga un poco. Nos pagamos los respetos a tu esposa, y nos cuidamos de esas criaturas. Oh, es un reloj de escuchar. No puedo decirte cuánto pesaba en mi mente. Estaba empezando a pensar que nunca podríamos visitar su casa de nuevo. Con mi brazo y mis brazos, mi cuerpo es un malo, francamente. No pensé que podía pasar por las criaturas. Pero estaba preparado para morir intentando. Y luego, tú dos viniste. Todavía tengo que enfrentar las facturas. Criaturas o no, no puedo seguir haciendo estas criaturas. No diga eso. Esto es la criaturas. Llegué hacia Magui. Pero te dije solo sobre mis brazos. ¿Por qué no te darás la vuelta? Bien, no te va a costar 5,000 gil. 5,000?! Siempre es dinero con ti gente. Bien. No te preguntaré por nada más. Voy a tomar tu criaturas y le daré al niño. Es deprimido. ¿Qué es el mundo que viene a estos días? Mierda, el final de misión ha sido ese. Probablemente deberíamos llamarlo un día. Está tarde, ¿eh? Estás trabajando tan duro que has perdido el tiempo. Eso también. El tiempo ha durado. Porque no sabían si aún lo tenías. Pero ahora lo hacen. Vamos, vamos a casa. Ea. Ha sido un poco cruel como hacerlo por él para que sigan dando y... Pero... O puede que no. No, no sé. Como también... Actúan cada uno de aquella manera. Dos ranuras enlazadas, lo cual es bueno. Y esperaba que como tienen pinchos de alguna forma reflejáramos ataques o alguna historia así. Pero sería demasiado cheto. Ahora tienen 40 de defensa. No está nada mal. Creo que me voy a apropiar indebidamente de ello. Pa' mi. Y ya está. Ahora. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Ahora sí que de verdad. Hemos recuperado la vida. Vamos a ver la historia, pero no creo que... Lleguemos a cambiar de escenario. Vamos a tener que ver al tío este de negro, seguro. Puede, puede que no sea otro jefe, ya veremos. Pero ahora sí que historia. Hemos hecho las misiones secundarias. Creo que están definitivamente todas. Activamente... Y la puerta esa sigue cerrada. Llevamos el... No llevamos en el cuerpo en ninguna parte los accesorios, eh. Qué lástima. Quería ver que lo lleváramos ahí. Con los pinchos. Hacernos el tipo duro. Rollo motero. Un poco más rollo Emo, sí, pero bueno. Hola, Aerith. ¿Qué quieres? No lo he visto antes. ¿Es tu nuevo chico, Toy? Él es mi guarda, si se debes saber. Espera un minuto. Esos ojos... ¿Es él el que golpeó a Reno? ¿Y mi mano? ¿Puedes abrir la otra verja? La que tiene cajas. ¿Puedes abrir la otra verja? No, no vale. Quiero analizarte. Aeris, despístale. Ajá. Nunca verá cómo la analizamos por la espalda. Viento. Mierda, resiste el fuego. Caguen, estaba preparado contra mí. Siempre llevo fuego normalmente. 12.000 de vida, tienes la misma vida que un sapo. ¿Se le pueden robar omnipociones? Es una idea. Además, ¿cuenta como jefe? ¿Creéis que podré utilizar a...? Deja de dormirme a la peña. Ok, duerme a quien quieras. Lo bueno es que se va a despertar Aeris con todo el tiempo que has tardado. Cuando te despiertes, van, déjalo. Algún día me cubriré en lugar de esquivar esas cosas. Es totalmente la clave contra estos tíos, además. ¡Atácame! Es 100% la clave. Una cosa, Aeris. Sí, eso es tu auténtico nombre. Un poco de electro, ¿tú crees que le fastidiará? Ah, suficiente, le ha despistado. Eso es una agarrea, que sí. Ah, casi me da tiempo a cubrirme. La animación duro demasiado. No vale agarrar, son trampas. Oh, ok, mala idea acercarse. Tengo que dejar de esquivar. Oh. Le ha roto las gafas en la magia. No tiene más gafas. Se las podríamos haber robado. Se toca. Mierda, no vale agarrar. No me puedo cubrir contra eso. Mierda, me ha lanzado. Contra ella. Jógete. Tu poción es spammy. Mira que ese ataque lo marca muchísimo. Y es cuando podría hacer la contra. Pero aún así no lo hago. Es como. Es casi. Esta forma no es un combate muy difícil. Solamente tienes que tener paciencia. Cosa de la que me dispongo. Aunque ahora empezar a hacer nuevos ataques, supongo. No vale agarrar. Agarrar es trampa. No, de este tampoco me puedo cubrir. No, de este tampoco me puedo cubrir. Atácame tú primero. Gracias. Porque ahora no creo que esquive. Pero le ha dado tiempo a pegarme. Antes de que yo le clave el especial. Y no está nada mal la hostia. Tengo que dejar las drogas. No me duermas. No, no cojas. No cojas. Que te gusta mucho invadir el espacio personal de la gente. Creo que son tres hostias y luego hacer la contra. No, a la tercera y a la tercera y a la tercera contra. Vale. Ahora. No, si dejo de atacar no lo hago entonces. Ok, de todo se aprende. Desgaste. Oye, ¿eso es una materia en el suelo? Por favor, dejadnos solo. Sabes que no puedo hacer eso. ¿Por qué? Explicar. Usar vuestras palabras. Estos son los típicos momentos sin puñecero sentido. ¿Tiene que estar en algún lugar? Aparentemente es así. Pero es Ruth. Explica. A Aerith. Explica. Ven a casa y quedé ahí. Sabes que no puedo hacer eso. ¿Cómo si no puedo? ¿Por qué esto? No sé, macho. Joder. Los secretismos. Pero bueno, oye, un momento. ¿No había de verdad una materia en el suelo azul? Lo habré soñado. Ha debido darme algo al terminar el combate. Que por cierto, le robé la omni poción y no la usé. He tenido muchas oportunidades de usarla para curarme en lugar de gastar PMs. Pero bueno, no importa. Supongo que vamos a sobar, así que me recuperaréis allí la vida, ¿no? Aunque no sé si me fío de tu madre mucho todavía. Me pone la mirada asesina. Aerith no sabe por qué la persiguen los turcos. Pero si ha dicho... La conversación que han tenido es como que sí que supiera por qué. No, si yo voy, pero ahora no podía correr. De hecho, no puedo. Rain y Rune molan. Si ya, si molar, molan. Pero hacen cogidas. Y eso no vale. Son trampas. Los caballeros en los juegos de lucha no usan cogidas. Uh, eso brilla. Y lo quiero. Mariposa tenía cuatro políconos en lugar de alas. Pero si es un modelo antiguo. Vamos. No deberíamos seguir esperando. Hey. ¿Qué le decían? Buenas trabajo hoy, chicos. Malditares. No le decían una palabra. Pero, ¿sabes? Uh, no importa. Solo se me acercan las locas. Cloud, no le des la espalda a la materia. ¿En serio? Sí. No será mucho más tiempo ahora. Las flores, tienen algo importante que nos contar. Algo que necesitan compartir con nosotros. Al menos, esa es la sensación que tengo. Flores, no spoilers. Pero, antes de que puedan, hay un final paso que tiene que ser tomado. A lo mejor no deberías hablar con las flores. A lo mejor no deberías hablar con las flores. No, no deberías hablar con las flores. ¿Qué es tan especial sobre eso? Ok, tiempo para ir. Sólo las locas. Han dicho coge la materia. ¡Coge la materia! ¡La materia! Gracias, Flores. ¡Ah! Eteria... ¿Está de viento? ¡Ah, no! Es de PMs. Bueno, es gratis. Y gratis es bueno. Ahora le he robado a las flores y las flores se cobrarán su venganza. Pero bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que nada a lo que estén haciendo referencia en esa escena. No hay nada más que podamos hacer que yo vea. En la ciudad, así que sí. Así que no. Me han engañado, han cambiado el orden de las cosas. Sí, la materia está cogida. Yo ya estoy contento con eso. Tu hija solo ha muerto un par de veces. Y tú, castrao. Yo ya estoy contento con eso. Ahora, espero que estés hungry. Estás starving, ¿cierto? Nunca he estado tan orgullosa. El hombre que has become. Las mujeres deben estar hundiendo a ti día y noche. No realmente. Sabes, hay todos los tipos de tentaciones en la ciudad grande. Me sentiría mucho mejor si sabía que hubiera encontrado una buena chica. Una que aseguraría de que no hubieras en problemas. Puedo cuidar de mí misma. Soy un viejo y una maturita. Puedo mantenerte en la carretera y larga. Y decirte cuando estás siendo un gus. Es el tipo perfecto para ti, diría. No quiero superar mi bienvenida. Ah. Literalmente no tienes opción. Te obligan a irte. Aunque por si acaso voy a guardar. No vaya a ser. Aunque ya vimos lo que nos sirvió guardar el otro día. La materia sigue ahí sin cogerse. A esta. Pero de todas formas no tardaré mucho más en cortar. Al final va a ser solamente misiones secundarias hoy, que era lo que me temía. Pero siempre parece que duran unas dos horas aproximadamente las misiones secundarias. Está medido. Mi abuela tenía una máquina tal cual como esa. Pero clava. Una máquina de coser, son muy típicas. No hay nada que coger aquí, ni nada. Al final no hemos visto a Shiba. No la hemos podido invocar, qué lástima. ¿Puedo fallar? Ah, venga, ya hay obstáculos por el medio. Tun 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 tun. Tun tun tun. No es buena cosa que cuando se mueve, tiene que dar un paso entero más. Tun 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 tun. Este es el movimiento. No hay ningún botón para andar en lugar de correr, ¿no? O sea. Tun 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 tun. Nunca me descubrirán. Vamos. Pasito a pasito. Lo que quiera ser esto. Eh. Eh. Quiero fallar para ver qué ocurre. Pero creo que esto es mi decisión. Pero creo que esto es mi decisión. ¿Fallaré y entonces sí que volveré con ella? ¿O me dejan escaparme de nuevo? Me dejan escaparme de nuevo. Solo por si acaso voy a cargar, porque técnicamente he fallado a posta. Técnicamente. A ver si hay alguna diferencia. Es que claro, no lo puedo comprobar. Pero esto si estuviera por mi cuenta, a lo mejor intentaría escaparme a la segunda y escaparme a la primera. A ver si hay diálogo distinto o cambia algo. Pero bueno, voy a hacerlo como lo iba a hacer en principio, que es escaparme a la primera. A ver, con suerte, a lo mejor lo acabo cagando de todas maneras. Pero parece que el cubo es tu único enemigo ahí. Ahora, es un poco raro andar. Vayámonos. Por cierto, esta noche teníamos una cita con... ¿cómo se llame? Jessie. A la primera. No he visto esa maceta. Antes no estaba ahí, esto es una conspiración. Paso de cargar, que le den. Ahora sí que he fallado por mi cuenta normal. Tenía que haber aprovechado la primera y haberme escapado. Tenía que haber supuesto que no iba a ocurrir nada distinto. A ver, ¿dónde metes la pata? No se ha notado nada. Ahora, el piso de abajo no me fío. ¿Puedo hablar contigo sin embargo? Es más, ¿puedo ponerme a pegar cacerolazos? A ver si se despierta y baja a ver la escena de que me estás coaccionando. Pero bueno, hasta luego. Te pienso pisar las flores, que lo sepas. Mierda, no podemos... Ligeras paredes... Son demasiado altas, no podemos saltar. Bueno, pues a tomar por culo de aquí, me temo. Voy a ver si ocurre alguna otra cosa de camino que... Debería. Pero puede que recuerde la historia en un orden incorrecto. Además, parece que han cambiado algunas cosas de orden. No podré ir a donde las cajas ahora de noche, eh. No se hagan por las flores. No se hagan por las flores. Claro. ¿Qué haces tan tarde aquí en medio de la calle como los locos? Parada. ¿Ves? Este sí que sabe. Dormir en los bancos del parque, lo que más nos gusta hacer. ¿Me puedo despedir de los chiquillos? Me gustaría farmear su juego de cajas. Hay medallas de Moguri gratis que podría estar consiguiendo. ¿No era aquí la entrada? Ah, no. Estoy un pasillo de más. No me dejan venir. Mis medallas ya están perdidas para siempre. Por cierto, mapa, ¿dónde me estás enviando? ¿Para allá? No se nos había ocurrido venir antes. Mejor está... debería estar cerrado. Esto es un chocobo. ¿Por qué es un chocobo? ¿Puedo interactuar con el edificio que pone cosas de chocobos? Dime que podemos viajar en chocobo. Eso parece una parada de chocobos. Como el que hace una parada de autobús, pero con chocobos. Y eso es relevante a mis intereses. A lo mejor es el viaje rápido. Los chocobos. Ha sido la maceta, ¿a que sí? ¿Qué estás haciendo aquí? Esperando. ¿Por qué? Porque aún no estoy enferma de ti. Entonces. Con placer. Distrito de la Lujuria. Eso me gusta. Ah, por dios. Ella no es Sephiroth. Aunque puede, tiene el mismo pelo. Un momento. Eso no es un flashback de los que me gustan. No había Sephiroth. ¡Deja de hacer eso! Además, siempre cuando vamos a terminar. ¡Ea! Barrio de Lujuria, por fin. ¿Estamos yendo para atrás o estamos yendo para adelante? Voy a ver si llegamos a alguna cosa, hay algún evento, pero vamos a... O tal vez, es justo el principio, el principio del capítulo. Debería guardar aquí. Debería guardar aquí. Es un buen momento. ¿Puede? Pero no me gustan esos flashbacks, Clau. No me gustan nada y no me gustan que haya más de uno. Bueno. Ea. Dejémoslo. Vamos a terminar. Pero macho, me lo vuelven a dejar para el siguiente día interesante. Que por cierto, no va a ser mañana. Va a ser... Mañana va a haber Persona 5 de nuevo. Voy a hacer un par de días de Persona 5 porque ahora con el XCOM este que va a salir el viernes, los horarios van a estar un poco enrevesados. Así que... Por ahora tengo pensado hacer un par de días de cada cosa. Pero como sale el viernes, es que lo han anunciado con dos semanas, con una semana de antelación. Ha sido muy precipitado. El XCOM Quimera Squad, que no parece que sea muy largo, así que ya veremos. Pero haré este fin de semana, o sea, viernes, sábado y domingo, pues sale mañana. Perdón, sale el viernes. No sé en qué día vivo. Sale el viernes. Queda pasado y mañana y mañana en Persona 5. XCOM el fin de semana y luego haré un par de días de cada juego, así alternando. Va a ser un poco lento el progreso. Pero... Tampoco hay que tomárselo con prisa, ¿no? Quiero tomarme las cosas con prisa. Así que va a ser mejor. Espero. A la larga. Tampoco tener que rusear ni cosas. Oye, hemos hecho una margen secundaria. Pues bueno. Es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Ya vendrá la historia más adelante. Tampoco tenemos prisa. Venga. Se acabó. Aunque no hace más que salir cosas, ¿eh? Me cago en todo. Ya digo, lo del XCOM es que no me lo esperaba. Me ha jodido los... los horarios. Se acabó. Hasta luego. Adiós. Adiós.